Me la he vista, me la he vista, me la he de memoria, me la he vista, me la he vista, me fa miedo Buenas TD Believers, como va? Pues nada, que aquí soy Fendo, lo guion de lo nuevo TDB de radio, de cine, que quiero charlar sobre cine, aquí tengo de inspiración a Guismo Y al Guy Fakes este de Vendetta, y bueno, pues que no se me ocurren cosas Asinas, que es la mía propuesta, que vosatras y vosatros, los TD Believers, la chen que ascuitad lo mío programa Y que leyes lo mío blog, y que, bueno, pues que es billez estas videofateras Que encara me foi cruces de por qué, pero bueno Pues que me envíez una recomendación de una peli lo más bizarra posible Sobre todo que sea, pues esa peli de, Dios mío, pero por qué han grabado isto? Pa bien o pa mal, ray, yo lo que quiero es que me envíez la vuestra recomendación de la peli Pa, comentadla en la radio, y si te os queréis venirte al estudio a grabarla con yo Pues de Vitibomba, ya, ahí va, sin cusagismo Pues eso, enviad la peli, lo meted en las redes sociales con el hashtag TDB Radio, como siempre, porque TDB Radio, pues mola Y acordad todos, que los fanzines los presento ya en una semaneta Venga TD Believers, que vayga bueno, y espero las vuestras pelis